Hay algunos anuncios programados para después de la Navidad. Este es el calendario económico. El IPC de noviembre de Japón sale a las 11 y 30 de la noche del lunes. La inflación anual continuó una fracción en territorio positivo en octubre, pero el núcleo se aceleró. El Banco de Japón divulgará las actas de su reunión de octubre a las 23 y 50. El resumen inicial mostró un debate sobre la posible expansión del paquete de estímulo del banco y las actas pueden ofrecer más detalles al respecto. El índice de precios de casas S&P de Estados Unidos de octubre sale a las 2. Los datos de septiembre sorprendieron positivamente, registrando el crecimiento más fuerte en más de tres años. Este fue el calendario económico de los días 25 y 26 de diciembre. El miércoles habrá varios anuncios. Les deseamos una feliz Navidad. Hasta luego. La próxima. La próxima.